Y la verdad, ¿qué importa con quién se acostó Camilo? Si Camilo aún tiene esa voz incomparable que todavía sostiene sobre el escenario, aunque ya sin los caballos de fuerza de antes. Ya no hay nada más, ya no hay nada más, estoy caldo de ropa como una novia. Vivir así, no es horrible, no. Y vos que una vez terminada esta gira mundial se apagará para siempre. Donde estés, entre lágrimas y risas, por olvidarme tendrás prisa y no podrás. Con quien estés, aunque le demuestres lo contrario, y le ames a diario, me recordarás. Donde estés... ¿Y por qué ahora te retiras? En definitiva es porque creo que es el momento, creo que quiero vivir como un ser humano, como de a pie, quiero conocer el Machu Picchu, que no me da tiempo, conozco Perú, entrada, salida, Lima, pam, 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 pero no conozco realmente cosas muy importantes de cada sitio donde he estado. Y eso haré. O sea que me tendrán, con música o sin música, me tendrán en Perú. Bueno, me avisas para hacer tu guía ahí en Machu Picchu. Ya, y de la entrevista y todo detrás, usted quiere aprovecharse. Yo voy a disfrutar Perú. No, no es lo otro. Camilo ha jurado que no volverá a subirse a un escenario ni siquiera para recibir homenajes. Hoy quiere ser una persona común y corriente, descender de la gloria y caminar por el mundo como cualquier ser humano que llegó a la última etapa de su vida. Amor mío, que me has hecho Amor mío, querido Te has grabado en mi vida Como un puñal que aunque gire, no has timado Uno de los momentos más emotivos de su carrera fue cuando le dedicó el tema Perdóname a su madre presente en el escenario de Palma de Mallorca. Te voy a dedicar una de mis mejores canciones para ti solita. Perdóname. 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 Cuando te digo que no te quiero ya Son palabras que nunca se han hecho Las lágrimas lo traicionaron y Camilo no pudo seguir cantando. El público se puso de pie El amor por su madre, por los recuerdos de su hogar lo vencían sin remedio. Hacía muy poco lo había muerto de mi padre y por eso me entró una cosa por dentro. Eso te quería preguntar. Tú no pudiste continuar con la canción ¿Empezaste a... Yo creo que hubiera sido con esa hubiera sido con otra porque tenía muy reciente la desaparición de mi padre Entonces, perdóname también en cierto modo porque uno siempre a los padres tenerlo en cuenta a hijos sino ya lo entenderéis cuando seáis padres Se le pide más de lo que se le puede dar se le exige y desaparecen justo cuando más se les necesita y pedir perdón a mucha gente le cuesta y esta es una buena manera si ya no la dices tú pues te la canto yo Perdóname, perdóname Si pido más de lo que puedo Y si hay algo que quiero eres tú O sea que... Linda canción Perdóname Camilo, a sus 63 años es un excéntrico un coqueto sin descanso que quiere seguir seduciendo a sus fans con el rostro mediterráneo que le dio fama Mis fans en Lima me tenéis por entero por esa voluntariedad que ponen esa entrega de parte suya y nadie les obliga y eso es de agradecer y de querer toda la vida mis fans vuestro Camilo Y así lo dejamos ser después de todo cuando se es el decano de los embajadores del corazón cuando se es una leyenda viviente de una época cuando el amor se dibujaba con corazones ¿Qué más da seguir llamándose a pesar de los años Camilo Sesto? Este 14 de noviembre todos ustedes podrán ser tan cautivados como Luis Miranda por Camilo Sesto ¿Qué más da seguir llamándose? ¿Qué más da seguir? ¿Qué más da seguir? ¿Qué más da seguir? Gracias por ver el video